La verdad que después de escuchar a Lido, no me quedo con demasiado para decir porque él expresó muy bien cosas que a mí me preocupan muchísimo y desde el ángulo que a mí me parece que es importante plantear las cosas. Y por eso me interesó mucho el artículo de Badiou, no porque esté de acuerdo con todo, yo también. No dejo de observar que él no ve a Latinoamérica y todo eso, pero me interesa alguien que aleja un poco la lente y trata de pensar y repensar y repreguntarse acerca de la marcha del mundo. Y esto es algo que no tenemos que abandonar cuando pensamos nuestra realidad inmediata, las próximas elecciones, no es incompatible. Pero esta falta de estrategia a nivel mundial y esta conciencia cada vez más grande de que la tecnología y la globalización en este momento pulveriza bastante la independencia de los Estados, aunque nosotros creamos en una política desde el Estado, no es sin tener en cuenta esto, porque si no tenemos en cuenta lo que nos serrucha por debajo, ¿cómo vamos a luchar y a llevar una estrategia política? Entonces, por ejemplo, él dice, creo que toda decisión política en el nivel de los Estados hoy se encuentra en una estricta dependencia de lo que yo llamo un monstruo, el capitalismo globalizado y sus desigualdades. En cierto sentido, no es cierto que un gobierno hoy sea algo libre. Y esto, la diferencia nuestra con Badiou o con un pensador como Bifo o Berardi, que me parece muy interesante porque señalan esto como diagnóstico, la diferencia nuestra es que frente a este diagnóstico hay un pensamiento de decir, bueno, ¿qué hacer con eso? Pero no desconocerlo, porque a veces siento compañeros que las discusiones acá lo desconocemos, nos quedamos en lo inmediato y no podemos al mismo tiempo abarcar una perspectiva de qué hacemos con esa trituradora mundial, global, que digita bastante en este momento los destinos de los Estados. Entonces me parece que voy a centrar eso como algo principal en lo que insisto y vuelvo a insistir, que no podemos dejarlos de lado. Y él dice, empecemos, claro. Y lo que dice Lido o otros compañeros, Latinoamérica ya empezó. No es que tenemos que empezar, pero sí empecemos. Yo lo tomaría en decir, empecemos a pensar qué estrategias tomamos frente a este condicionamiento global de los poderes centrales. Empezamos a ver qué se hace frente a eso, porque no es solo cómo hacemos para que Cristina sea ella la candidata y cómo hacemos. No es eso solo. Y Cristina es la primera que lo sabe. Cristina en su gobierno fue una estadista flor y truco y ella estaba muy consciente y Lula y por eso hicieron la UNASUR y por eso hicieron todo lo que hicieron, por estar muy conscientes de esos poderes mundiales que no quieren para nada permitir que haya algo que sea parte del neoliberalismo. Pero ese es un quehacer que tiene que ser un centro de nuestra reflexión. Me parece importantísimo. Y voy a decir algo que por ahí es más banal, porque Badiou al mismo tiempo que dice no podemos estar paralizados por tantos afectos frente a un enemigo como ese, no podemos estar paralizados por los afectos. Entonces pensemos, y esto hay que tomarlo, pero a la vez no es sin los afectos, pero en otro sentido. Porque yo me preguntaba, ¿qué es lo que da vigor a un pensamiento? También le da un vigor a un pensamiento, una cierta poética. Entonces que él empiece su reflexión tomando el verso de un poema, ocurrió durante el horror de una profunda noche. Creo que esto no hay que dejarlo de lado tampoco. Gracias. Gracias.